Ahora sí, mis amorosos, ¿quieren muro? ¡Sí! Amorosos, ¿quieren muro? ¡Sí! Y este muro es para un amoroso, Oscar. Oscarín, Oscarín, Oscarín el gelatinoso, el de las gelatinas. Bien, Oscar, déjame decirte que en este muro viene una famosa. Viene una famosa por ti, que estuvo en un reality y que le encantas. Y ella dijo, ¿saben qué? Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy por Oscar. Ella estuvo en la isla y aquí está Carla. ¡Mira la cara de todos! ¡Vean la cara de los amorosos! ¡Guau! Oye, Carla, tienes porra. Ve nada más cómo te reciben. ¡Ay, qué lindos! ¡Los quiero! Todos los amorosos se pararon con ojos así de... ¿Quién viene? Mira, todos apuntados. Si no quieres tú, Oscar, di que ellos se apuntan. Bueno, pero ella vino por Oscar, muchachos, no por ustedes. ¡Siéntense! Oscar, comencemos con las preguntas. Bienvenida, Carla. ¡Ay, muchas gracias! Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Oscar, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también muy feliz de que estés aquí. ¡Ay, qué bueno! O sea, entonces, ¿estás contento de que yo haya venido por ti? Sí. ¡Ay, qué bueno! Un poco nervioso, pero bueno. Ya vi, ya vi. Este, bueno, vamos a seguir la dinámica porque si no me voy a poner más nervioso. ¡Venga! Entonces, te voy a hacer unas preguntas para conocerte más. Ok. Este, ¿tú crees que la intimidad es una prioridad en una relación? Pues yo creo que hay un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio entre todo. No creo que la intimidad sea lo más importante, pero creo que hay que tener un equilibrio simplemente. Siguiente pregunta, Oscar. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la emoción que más te domina a ti? Híjole, yo creo que en mi vida diaria estoy llena de emociones. No creo que haya una que me domine. Creo que más bien hay una que te domina según lo que estás viviendo, ¿no? Digamos, en la mañana puede que te pase algo y digamos te domina, no sé, de que el enojo y al siguiente, o sea, y pasan horas y ya después te pasa otra cosa, ya estás contento. O sea, creo que... Están enamorándonos así, ¿te acuerdas? Así. Así. En segundos pasamos. No puedo decir lo mejor. Oscar, tu hermana quiere preguntar. Ana. A ver, me gustaría ir a mi hermana. Tu posible cuñada, Carla. Ay, ¿quién, quién? Ana. Yo, soy la hermana de Oscar. Hola, Carla, qué gusto. Este, te voy a hacer una pregunta. Ya nos dimos cuenta del reality, yo lo he visto y todo eso. Eres una chica muy aventada, ¿no? Por lo que veo. ¿Por qué vienes por Oscar? ¿Qué te gustó de él? ¿Qué te trajo hasta aquí hoy? Pues la verdad es que he visto el programa, lo vi y me cayó súper bien. Se me hizo un chavo como muy alivianado. Y dije, pues va, o sea, lo quiero conocer y ver qué pasa. Qué maravilloso. Ok. Oscar. Este, bueno, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor está un poco rara, pero creo que es importante para saber más o menos cómo piensas. ¿Tú alguna vez has tenido con alguien una relación así abierta donde, pues, los dos tengan algo pero acepten que la otra persona o la otra parte siga saliendo con más personas? La verdad, no. No, no lo he tenido y, pues, creo que no me gustaría. ¿Por qué? Porque si eliges estar con una persona, si eliges a una pareja, es porque tú estás eligiendo a la otra persona. No tienes por qué estar con nadie más, sino para que estás con esa persona. Ok. La verdad. Oscar, ¿quieres conocerla? Quiero conocerla. ¿Sí? Sí. Póngase de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Ese padre! ¡Uh! ¡Ah! Óscar, de veras nunca te he visto tan nervioso, eh. Estoy muy nervioso y más porque todos gritan. ¿Te pongo nervioso? Un poquito. Este está bonito. Sí, está bonito. Vos, tómense de las manos y véanse a los ojos. Oscar. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Una mano, una mano. ¿Por qué dicen que no? Porque el padre... ¡Ay, no! No, 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 no. Queremos oportunidad. Una para ustedes y una para él. ¡Ah, ya ves! No, que no, no, que las relaciones abiertas, no, que no sé qué. Ella vino por él. No, 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 no. Ustedes siéntense, muchachos. ¡Ay, qué lindo! A ver, Oscar. Agárrense de las manos. Véanse a los ojos. Y dime si quieres tener una cita con Carla. Bueno, independientemente de que ya seas como famosa o no sé, y hay que salir y que el padre está muy, muy guapa. Independientemente de todo eso, me gustaban mucho tus respuestas. se me hicieron como muy concluyente. Así dicen, así dicen. Bueno, entonces, no. Así dicen. ¡Ay, Oscar! Y sí, como que me nace una curiosidad de conocer temas. Entonces, sí, sí quiero. ¡Tenemos cita! ¡Bien! Báila. Bueno. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Bien! ¡Cita! Oigan, esto yo quiero que quede perfectamente claro para toda esa gente que nos dice ¡Ay, es que no sé qué! Aquí las puertas están abiertas para actores, conductores, deportistas. Aquí es un espacio para que la gente venga a buscar el amor sin importar qué sea o a qué se dedique. Y aquí está la prueba. Daniela. ¿Qué pasó, Dani? Ay, nada. O sea, pues Oscar y yo ya terminamos, bla, bla. Y este... O sea, no me importa y eso, pero, o sea... No, pero se me hace como un poquito injusto porque, o sea, también hay actores que me tuitean y así y le da pena porque no saben si venir o no. Entonces... O sea, ¿se me hace injusto? Daniela, pásame los contactos de los actores. Que te quieren conocer y los traemos. Es que ellos piensan que no, pero ya estoy viendo que se me hace injusto de que ella sí pueda venir. No, o sea, no hay problema. Todos pueden venir. Aquí todo el mundo puede venir. Ay, bueno, pero para que le digan a ellos de que sí, ¿no? O sea, de que sí vengan con por mí. A ver, a ver, ok, vamos a darle un mensaje a todos esos actores que quieren venir a conocer a Daniela. Los invitamos a que vengan a conocer a Daniela. Tienen las puertas abiertas de nuestro programa. A los deportistas millonarios, este... Obvio. No sé, digo, quizá Brad Pitt, este... Tal vez puede ser. Uno nunca sabe. Si llegan a ver el programa y les gusta a Daniela, señores, créanme, sí pueden venir al programa. Si alguien me conoce, si es alguien que tenga confianza conmigo, me pueden contactar y yo les digo que vengan, no hay problema. Muy bien. Muy bien, gracias, Dani, ya tenemos todo claro. Y pues me llevo a la parajita, que se vayan de cita. Ah, bueno, me los llevo, pero al ratito regresas a las gelatinas. No lo prestas para las gelatinas, ¿verdad? Se los presto, sí. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muy bien, vámonos. Ay, oigan, espérenme, 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 ayúdenme. El juego enamorándonos, ¿se acuerdan que les preguntamos a la gente quién era más celoso si los hombres o las mujeres? El hombre, 63%. Las mujeres, 37%. Y yo quiero abrir un nuevo juego enamorándonos. Y yo quiero preguntarles, ¿quién creen que vaya a ganar en las gelatinas? Ana, Jessica o Daniela. Ustedes síganos, empiecen a votar. Ahí ya se están peleando ellas, yo mientras me llevo a mi cita. Vámonos, chicos. Váyanse de cita, adiós. Oscar, al rato regresas, ¿eh? No te vas a quedar por allá. Le echan porras a Jessica, que Jessica va a ganar. Yo voy a ganar. Ay, porque el premio está buenísimo. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 Gracias.